hola qué tal buenas tardes cómo están a todos y todas continuamos esta semana con las tertulias científicas del INECOA en esta oportunidad tenemos los ciclos de charlas y conversatorios del INECOA y tenemos hoy con nosotros acá está la señorita aún Miriam Boivin bueno la doctora Miriam Boivin les comento un poco ella es obviamente del instituto de corregiones andinas de la universidad nacional de Jujuy y del instituto de geología y minería dije bien Miri perfecto entonces bueno cómo estás Miri contanos un poco bueno primero les digo que ella va a hablar sobre sistemática filogénea y macroevolución de los roedores cadio morfos entonces bueno no sé contarnos un poquito dir y bueno que estábamos recién antes del entrar el en vivo los estaba felicitando porque bueno ayer con los resultados de conocer que serán de común conocimiento vimos con la noticia que acá la doctora Miriam entró así que bueno es una nueva investigadora del INECOA así que bueno en público milas de felicitaciones para vos Miri así que muy contentos por además compartimos una amistad aparte de la parte laboral así que bueno te dejo hablar porque no te dejé hablar así que bueno si quieres contarnos un poco de qué es lo que haces y después empezamos con tu presentación y yo trabajo con como ha dicho Sole sobre roedores cadio morfos soy paleontóloga y francesa entonces he hecho mi tesis doctoral en francia voy a contar un poco de eso y también mis proyectos con con mi directora alicia alvarez acá en el INECOA muy bien bueno Miri quieres presentar si quieres comparta la pantalla no está acá llegó si quieres Miri ponle el botoncito se ve ocultar ahí abajo porque agarra toda la perfecto bueno Miri puedes arrancarnos dale muchas gracias dale hola a todos buenas tardes a continuación expondré mi charla entonces sobre los roedores cadio morfos y entonces los cadio morfos son originarios de américa del sur se encuentran cuatro superfamilias actualmente los seretizontóides que son los puercos espines americanos los chinchiloides que son los chinchillas los octodontóides tales como los equimidos y los cadioides como los cuises y los cartinchos hoy voy a hablar mucho de dientes porque son los restos que se encuentran más frecuentemente en el registro posible de los en el registro fósil de los mamíferos debido que son los elementos los más duros del cuerpo primero voy a hablar voy a presentar un resumen de mi trabajo de tesis doctoral sobre el paleo reno de amazonía peruana luego presentaré mi proyecto de postdoctorado y por fin dos otros proyectos anexos son los complementarios que están en desarrollo actualmente entonces como dije, diré, perdón, hace poco he hecho mi tesis en Francia a l'instituto de la de la evolución de montpellier mis directores fueron dos paleontólogos Pierre-Olivier Antoine y Laurent Maribault Pierre-Olivier es especialista de grandes mamíferos como los rinoceros y hace más de 10 años que trabaja en la Amazonia Laurent es interesado por los primates y ruedores de Asia, África y América del Sur varias preguntas quedan sobre el origen del grupo de los cabiomorfos de respecto a su morfoloría, a su evolución morfológica, notamente del patrón d'Ontario de respecto a sus relaciones filogenéticas, como por ejemplo, cuáles son los taxones basales de los cabiomorfos, de respecto a la aparición y paleobiografía de los grupos principales como la superfamiliar y también de respecto a su diversificación y a los factores, los potenciales factores promotores. Amazonia es hoy una de las regiones de América del Sur con mayor diversidad de los cabiomorfos, entonces podemos preguntarnos si estaba el caso en el pasado y entonces qué sabemos del registro antiguo antiguo de los cabiomorfos en América del Sur y en Amazonia. No mucho, de hecho la mayoría de los yacimientos paleohenos a cabiomorfos fueron encontrados en las altas latitudes y medias latitudes del continente y poco en las barras. Todos estos yacimientos son oligocenos y recién fue descubierto una localidad, CTA27, en Contamana, en Amazonia peruana y su fauna correspondería a los cabiomorfos los más antiguos. Una colaboración entre el Museo de Historia Natural de Lima, en Perú, y el Instituto de Ciudad de la Evolución de Montpellier permitieron el descubrimiento de 18 nuevos yacimientos paleógenos en las regiones de Contamana y Tarapoto, incluido CTA27. Yo, en el contexto de mi tesis doctoral, estudié el material de cabiomorfos de estas localidades. Ellas documentan tres ventanas temporales, la primera hacia el eoceno medio-tardio, la segunda hacia la transición eoceno-oligoceno y la tercera, la más recién al oligoceno-tardio. Entonces hice análisis alfa taxonómicos sobre los dientes sugales, que son entonces los premolares y molares, y análisis de microestructura del esmalte de los incisivos. Todos estos análisis correspondieron en la descripción de estos nuevos fusiles de Perú. Luego realicé análisis filogenéticos con fin de evaluar las relaciones filogenéticas de estos nuevos ruedores, establecer la cronología de las dicotomías de los principales grupos, comprender la evolución morfológica de los cabiomorfos durante el paleógeno y establecer su historia paleobiogeográfica. Antes de presentar los resultados de estas partes, algunas palabras sobre el campo y cómo colectamos los fusiles en Amazonia. Como la vegetación está muy presente por todo lado en Amazonia, los depósitos afloran solamente al nivel de las orillas de los ríos y también a lo largo de las carreteras. Cuando encontramos un depósitos fósilíferos, lo extraemos. A veces podemos extraer hacia los cientos kilogramos de sedimientos. A continuación, estos sedimientos se secan, se lavan y se tamizan. Y por último, recuperamos los fósiles con lupas binoculares y pasando cinco gramos por cinco gramos el sedimiento. Entonces, es mucho laburo. Las localidades de Contamana se encuentran en un, a lo largo, por la mayoría, se encuentran a lo largo de un pequeño afluente del grande río Yucayali. Acá tienen el Yucayali representado. Y acá es el afluente que se llama Cachiacú. La quebrada de Cachiacú se encuentra en las tierras que pertenecen a la comunidad nativa de los Canaán Chipivo. Esta comunidad es una sociedad matriarcal y aceptan que hagamos prospección en sus tierras. A cambio que compramos una parte del artesaneo, hecho para las mamás, por las mamás. La prospección en Contamana se hace a pie y generalmente como se ve acá, los pies en el agua. Para Tarapoto, la sección de Chaparra que incluye las localidades posilíferas, se encuentra al nivel de la ruta entre Tarapoto y el pueblecito Chaparra, justo a la confluencia entre los dos ríos, Macho y Huaychaga. Entonces, son condiciones completamente distintas a lo que tenemos en Contamana. Es mucho más fácil de llegar acá y hallar en el campo. Sin embargo, todos estos depósitos son bastante efímeros porque son sujetos a muchos y fuertes deslizamientos de tierra durante la época de lluvia. También se erosionan y se colmatan con las inundaciones periódicas y la veroietación está muy presente y se recupera rápidamente. Finalmente, son condiciones bastante cerca, similares a las condiciones que tenemos acá en los valles. Estudié principalmente dientes aislados. Acá tienen el único espécimen que estudié con dos dientes asociados. Es un fragmento de mandíbula. Estudié un total casi de 1700 restos y mayoritariamente dientes sugare. Los análisis alfa taxonómico. Estos análisis corresponden en la descripción, en la descripción, la comparación y la identificación del material. Por eso hice primero determinación de determinaciones de los tipos y los y dentarios. Los tipos dentarios son, por ejemplo, premolares, molares, inferiores, superiores y los los y son los dientes, por ejemplo, M1, que es el molar 1, M2, molar 2, etcétera. Hice después con estos dientes asociaciones que podían corresponder a especies, basándome en distintos criterios como el tamaño, la altura de la corona, el patrón oclusal, oclusal. Y, por último, hice determinaciones taxonómicas de estas asociaciones mediante la comparación directa con materiales de colección o con bibliografía. Para las localidades eocénicas de Contamana, los colores corresponden a las localidades y los números a los taxones descritos. Entonces, describimos 20 taxones distintos, pero suelen presentar una homogeneidad morfológica. Tenemos taxones de pequeño tamaño, de corona baja, con lofos transversales, etcétera. Además de, aunque describimos 20 taxones, muchos de estos taxones son comunes entre las localidades de Contamana y también de una otra localidad que es Santa Rosa, también una localidad paleogena de Perú. El hecho, entonces, de tener muchos taxones comunes entre las localidades hace pensar que estas localidades constituyen un solo conjunto. Encontramos en estas localidades formas primitivas, con caracteres primitivos, que son cachiacui y cananimis, y que tienen una morfoloría muy similar a taxones del grupo externo de los cardiomorfos que están en África. Y además, se encuentra una diversidad y disparidad bajas, que indican, que indicarían que tenemos un intervalo de tiempo corto entre el principio de la historia evolutiva de los cardiomorfos y estos registros. Y, por fin, tenemos, la mayoría de los taxones descritos tienen relaciones filogenéticas, a este momento estaban inciertas, pero también capas tendríamos los primeros representantes de los octodontoides y cavioides. Para Tarapoto, describimos 17 taxones, pero presentan una disparidad alta, con taxones de pequeño tamaño, pero otros que son un poquito más grandes, con una corona baja o más alta, algunos con lofos transversales, otros con más oblicuidad de los lofos. Y además, se encuentran representantes de tres superfamilias, los eritizontoides, octodontoides y chinchiloides. Y dentro de los chinchiloides, tenemos el renero eoincamis, que se encuentra en varias localidades de Tarapoto, y fue originalmente descrito en Santa Rosa. Entonces, como en Contamana, el hecho de tener muchos taxones comunes entre las localidades, indicaría que documentan un solo conjunto de ensamblajes. Pero tenemos una diversidad de disparidad más alta, lo que hace pensar que documentan un intervalo de tiempo más reciente que las localidades de Contamana, lo cual es apoyado con la documentación de eoincamis, que fue descrito en Santa Rosa. Para los análisis filogenéticos, los autores precedentes que hicieron filogenes con taxones fusiles y actuales, se centraron sobre el estudio de una superfamilia, y notablemente hay muchos estudios sobre los cabioides y octodontoides. Yo hice una filogenia que incluya por la primera vez las cuatro superfamilias bien representadas por taxones fusiles y actuales. El primer objetivo de estos análisis fue de determinar la posición filogenética de estos nuevos taxones que describe en Tarapoto y en Contamana, y también permiten probar la validez de algunos taxones, grupos fusiles, y también la estructuración de otros. Y por fin tiene muchas implicaciones macroevolutivas y paleobiogeográficas. Entonces, por eso hice una matriz de 513 caracteres, esencialmente dentarios, pero también un poco cráneo-mandibulares. Codifiqué estos caracteres por 117 taxones. Por el grupo interno, la mayoría de los cardiomorfos son paleógenos y mioceno, y intenté detener al menos un representante actual por familia. Hice análisis cladísticos forzados usando una constraint para las relaciones de los taxones actuales, basado sobre los resultados de UFAM y Patterson en 2015. Acá tienen los resultados principales del análisis global forzado, representado por el consenso estricto. Acá están marcados los taxones que describe. Están posicionados a la base de las superfamilias y también a la base de los cardiomorfos. Cuando ponemos este árbol en su contexto estratigráfico, se puede observar tres eventos de diversificación tempranos. El primero al final del eoceno medio, que corresponde a la diversificación inicial del grupo. El segundo al eoceno, a la transición eoceno-oligoceno, con la aparición y la diversificación inicial de las superfamilias. Y por fin el último, a la transición oligoceno-mioceno, con diversificación, una otra diversificación de las superfamilias. Estos eventos de diversificación aparecen concomitantes con cambios climáticos globales y también periodos intensos de levantamiento de los ondes. Entonces, estas dos variables ambientales podrían haber tenido una influencia sobre estos eventos de diversificación de los cardiomorfos. Pero seguramente también otros factores pueden haber desempeñado los eventos de diversificación de este grupo. Acá están marcados en verde los taxones encontrados en las bajas latitudes de América del Sur, en marrón de las medias y en azul de las altas. Se nota que todos los cardiomorfos basales fueron encontrados en Amazonia. Entonces, las bajas latitudes de Sudamérica habrían sido la cuna de los cardiomorfos basales y también de los chinchiloides. Y es solamente a partir del eoceno tardio que habríamos tenido las primeras dispersiones siguientes, las latitudes medias y altas. Ahora voy a presentar mi proyecto de postdoctorado que está en la continuación de mi tesis y especialmente de los resultados filogenéticos. Está dirigido por la DRA Alicia Álvarez de la INECOA y su objetivo es de evaluar la dinámica espaciotemporal de la diversificación de los ruedores cardiomorfos durante el cenozoico y de determinar los factores que habrían podido regularla. Los estudios anteriores, los autores anteriores, incluyendo a mí, evocaron varias veces efectos postanciales de algunos factores como el clima global, el levantamiento de los sondes o las fluctuaciones eostatísticas con efectos sobre los eventos de diversificación de los cardiomorfos. Pero generalmente estos estudios han sido descriptivos y basado en la concomitancia entre estos factores ambientales y los cambios en la diversidad de los cardiomorfos. Propongo de ampliar la matriz de mi tesis y de conducir una serie de análisis aplicando métodos probabilísticos y estadísticos sobre esta nueva base de datos. Planeo hacer varios análisis filogenéticos, ecomorfolóricos, de diversificación y bioreográfico. Por el primer paso, trabajamos mucho con Alicia. Primero revisamos los caracteres discretos sobre los dientes y el cráneo mandíbula con la ayuda también de Marcos Erkoglí. Añadimos 15 caracteres morfológicos nuevos y muchos datos moleculares y además varios fósiles nuevos y actuales. Tenemos ahora al menos cada género actual representado por al menos una especie. Se obtuvo una matriz de, bueno, obtuvo 526 caracteres morfolóricos discretos, 11.211 caracteres moleculares y 201 taxones, componiendo una matriz de este tipo que no tiene sin precedente para el estudio de estos ruedores. Empezamos los análisis de filogenéticos y de detallaciones con inferencia bayesiana, pero se complicó debido al tamaño de nuestra muestra que es grande. Entonces, finalmente vamos a usar más el método de máxima de verosimilitud en el lugar de bayesiano y así podemos usar programas más poderosos. Para el paso siguiente, los análisis ecomorfológicos, queremos reconstruir los estados ancestrales de distintos rasgos, primeros rasgos morfológicos, como caracteres craneomandibulares basados en datos morfológicos 2D que ha publicado allí, caracteres dentarios que podrían tener un impacto funcional y el tamaño corporal. Además, nos gustaría probar con rasgos ecológicos como la dieta. Estos últimos rasgos se basarían sobre referencias bibliográficas. Los análisis de diversidad van a permitir evaluar las tasas de diversificación y de determinar los posibles factores promotores. Vamos a considerar dos factores abióticos, los cambios climáticos globales inferidos con paleotemperaturas y el levantamiento de los andes inferidos con paleoaltitudes, los dos usando datos de la bibliografía. Y para los factores biológicos, vamos a considerar la adquisición de innovaciones claves que determinada en el, durante la etapa 2 de este proyecto. Y por fin, los análisis bioreográficos permitirán de inferir las áreas bioreográficas ancestrales, establecer las distribuciones pasadas, especialmente los eventos de dispersión y de cariencia y las fuentes de y sumideros de diversidad. Como mi proyecto de postdoctorado es amplio y lleva mucho tiempo, decidimos con la lead de hacer un proyecto anexo reduciendo la muestra taxonómica a una superfamilia, que es la superfamilia de los chinchiloides. Y finalmente, hablando y leyendo sobre el grupo, la idea inicial fue ampliada y decidimos finalmente estudiar el tamaño y su evolución en esta superfamilia. Los chinchiloides están representados solamente por cuatro generos, que son los chinchillas, piscachas y pacajana, que están distribuidos en ocho especies. Pero, sin embargo, los chinchiloides representan una asombrosa diversidad pasada, con muchos representantes posibles. Dentro de ellos se encuentran justamente los ruedores, los más grandes de todos los tiempos. En particular, dos familias tienen representantes grandes, arrogantes. Son los guinomíidos, con dos subfamilias, omega-mine y trastiline, y los neoepiblemide. Josefo Artigasia Monesi es un omega-mine y es el ruedor el más grande de todos. Su tamaño está generalmente comparado al tamaño de una vaca. Y, en comparación, el ruedor el más grande actualmente es un caviomorfo cavioid, que está de moda actualmente, es el carpincho. Y el carpincho puede pesar hasta 60 kilos para los machos los más grandes. Hay muchas diferencias entre las estimaciones de tamaño para las especies fósiles en función de cuál proxi se usa, como en el caso del neoepiblemide foberomis. Generalmente, se considera que el postcraneo debe usarse esa privilegia porque tiene una relación más simple con el peso que ejerce más presiones sobre los miembros. Pero parecería, en el caso de foberomis, que, capaz, estos predictores podrían sobreestimar los valores del peso. Un problema recurrente en las estimaciones de estos ruedores gigantes es que no tenemos actualmente ruedores tan grandes. Entonces, ya de base la muestra no está muy representativa. Y en este contexto, Milien ha propuesto de considerar también en las muestras herbívoros de otros órdenes con un tamaño más o menos similar a estos ruedores gigantes. Para lograr nuestro gran objetivo, primero vamos a estimar el peso corporal de las especies fósiles mediante regresiones a partir de material notario aislado. Como diré precedentemente, es que este material notario es lo que tenemos, es lo que se encuentra más frecuentemente para las especies fósiles. Y luego vamos a establecer la evolución del peso corporal de la superfamilia en relación con cambios de diversificación. Y si para nuestra muestra está compuesta de varias especies de ruedores y también de herbívoros de otros órdenes, estamos recuperando especímenes de estos órdenes. Entonces, es por eso que todavía los valores de número de especímenes son bajos. También estamos tomando medidas dentarias que corresponden en el largo y ancho de los dientes, que sería del P4 a la M3 inferior y superior. Vamos a usar pesos en gramos sacados de la bibliografía y también vamos a elegir los mejores locus dentarios y mejores variables dentarias gracias a modelos. Para el subobjetivo 2, vamos a usar la filogenia obtenida con mi matriz reducida y con el método de inferencia bayesiana. Y tamaños, para los tamaños vamos a usar los pesos de las especies fósiles estimados en el contexto del subobjetivo 1 y los pesos de la bibliografía para las especies actuales. Y por último, voy a presentar un proyecto anexo que hicimos con Alicia y Marcos sobre el estudio de la forma de los dientes rugares de los cabinos. Los cabioides incluyen tres familias los desipoptides, cuniculides y los cabiides lo cual ellos están compuestos de tres subfamilias los hidrocoirines, los carpinchos, dolicotines, maras y los cabiides que son los cuises. Y se reconocen tres reneros actuales de cuises caviar, microcaviar y galea. Los cabidos presentan muchas especializaciones los cabines, cráneo-mandibulares y dentarias asociadas con movimientos propalinales es decir, antero posteriores y molienda fina durante la masticación relacionado con el consumo de pasto de estos ruedos. Dos subtipos morfofuncionales fueron descritos representados por los dolicotinos, primero que tienen un hocico gracil y una configuración más etérica al nivel de la mandíbula acá que está conservada estos dolicotinos tienen un comportamiento oportunista que consume una amplia gama de itens alimenticios y el segundo subtipos es representado por los cabinos y especialmente el redero caviar que tienen una configuración más etérica muy modificada y consumen una gran proporción de pastos. Sin embargo los estudios funcionales centrados en la morfología de los dientes de los cabidos en particular y de los cabiomorfos en general son escasos. Estas especializaciones se establecieron de manera progresiva de hecho se encuentran algunos caracteres típicos del crown group de los cabidos que está acá se encuentran también ya en stem cabidos derivados como guillomis o prodeodicotis prioritaria particularmente para los dientes a lo largo de la evolución de los cabidos se nota una simplificación de los dientes sugales que se simplifican a dos lóbulos principales por fusión de todas las estructuras dentarias o sea casi todas las estructuras dentarias en paralelo a una aumentación aumenta de la corona y de una aplanización de la superficie oclusal los lóbulos están perpendiculares son orientados perpendicularmente a la dirección principal de masticación que está en terro posterior entonces con este último carácter los cabidos pueden ser considerados como como jugadores que pertenecen al grado D definido por Butler que reúne los jugadores que tienen una masticación en terro posterior considerando la fuerte asimetría entre los M3 del carpincho acá tienen la serie superior y acá la inferior y acá es la LM3 superior que está muy largo en comparación al LM3 inferior cuando se se considera esta asimetría considerando esta asimetría este autor Butler ha propuesto que tendríamos una pérdida de integración entre los dientes superiores y inferiores para los jugadores de este grado D nuestros objetivos fueron de analizar la variación de la forma de los dientes de la serie jugal en los cuises y cuantificar la co-variación de los cambios de forma entre piezas y serias dentarias de este grupo por eso hicimos análisis de morfometría geométrica para cuantificar la forma de los dientes y evaluar la variación en 27 especies de cabellos fósiles y actuales además hicimos reconstrucción de formas ancestrales mediante un metatrí basado en varias referencias bibliográficas y hicimos también análisis de co-variación se ve un poco mal acá tienen los resultados de los análisis de componentes principales de para los inferiores no se puede bien leer pero vemos una una separación buena de los grupos y notamente de los caviar que están acá que se están posicionados en los valores negativos del R1 debido al hecho que tienen una morfoloría de los dientes jugales muy particular muy prismática al contrario de los otros cabidos que tienen generalmente los más más redondos los resultados para los superiores son más o menos similares entonces no voy a presentarlo a presentarlos acá para la reconstrucción de formas ancestrales a la a la base del árbol hasta el crón de los cabidos se notan una adquisición de una orientación transversal de los lóbulos una molarización incipiente de los premolares los P4 y modificaciones de la morfología del M3 inferior todos estos cambios contribuyen al establecimiento de formas más homogeneas y y también se acompañan con otros cambios morfolóricos del cráneo de la mandíbula de los músculos masticatorios y de también la orientación de masticación entonces seguramente estos cambios se relacionan con los hábitos alimentarios los cambios en los hábitos alimentarios los caguinos las especies a la base de los galeas como galeas pixi y formas especies fósiles como renego fósiles como ortometera y dolicavia presentan una morfoloria similar a la configuración general de los caguinos considerando que galeas pixi es considerando la dieta de galeas pixi se podría inferir que todas estas formas corresponderían a comercios oportunistas o comedores de pastos generalizados para cabia tenemos muchos cambios que se observan como una importante alineación y expansión transversal de las capas de esmalte una molarización muy fuerte de los P4 y una reducción de la proyección posterior del M3 superior estos cambios permiten el establecimiento de formas más homogéneas pero también altamente especializadas la maximación para la molienda es probablemente el factor principal de estos cambios morfológicos para microcabia se observa un P4 que se vuelve más desmolarizado y reducido entonces son caracteres que son similares a los de eucardia del stem cabidos eucardia los microcabia son actualmente principalmente folivoros entonces podemos relacionar estos cambios morfológicos con una dieta que tiene una gran proporción en horas y también inferir este tipo de dieta para EOK y por fin los análisis de covariaciones acá son los IRB que obtenemos con estos análisis los coeficientes de covariación son generalmente fuertes globalmente lo que se puede explicar con el hecho que las redes de regulación genéticas comparten son compartidas en gran parte entre los dientes también por la pliotropia y con la función masticatoria de todos los dientes sugales también se observa una covariación más fuerte entre los dientes adyacentes anteriores o posteriores en posiciones y especialmente entre los dientes centrales m1 m2 y eso se puede relacionar con las interacciones moleculares entre dientes durante sus desahogos y también el orden de formación dentaria los dientes de un tenemos más variaciones entre los dientes de una misma fila que entre los homólogos ocluidos podemos explicar eso con vías genéticas divergentes acentuadas entre inferiores y superiores y o también la aplanización de los dientes en un contexto de movimientos antero posterior durante la masticación entonces cada cada serie actuaría como una unidad funcional integrada durante la molienda de los alimentos y por fin observamos una covariación entre inferior y superior que que está más alta atrás la serie entonces al nivel de los m3 los m3 debido a su posición reciben una más fuerza de mordida y al contrario aunque la molienda sería más alta delante la serie el nivel de los p4 y entonces los p4 serían los elementos más libres de la dentición para variar y para concluir además participo a dos proyectos grandes proyectos de Alicia y Marcos el primero sobre la anatomía muscular de los mamíferos de América del Sur y el segundo sobre la paleontología y reología de las sierras subandinas y valles de Jujuy que se realiza en el contexto de un permiso otorgado por el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Rocco Alicia va a desarrollar más estos dos proyectos en el contexto de su charla en diciembre su charla grupal muchas gracias ahí estamos a ver ahí estamos ahí estamos entonces dejo de contactos sí eso entonces vos te puedes ver ahí está bueno mire la verdad que las cosas que vos realizas digamos en tu trabajo tengo poca experiencia en paleontología ya lo saben cuando he trabajado con ustedes que poquito tiempo antes de la pandemia y te quería preguntar si vos en tu casa particular para tu estudio vos trabajas con muestras que son actuales y después vamos a hacer reconstrucción de las formas ancestrales verdad son dos partes las que tenés o solamente trabajas con materiales actuales o con fósiles hay soy más paleontóloga entonces normalmente mi si mi mi business son más los fósiles pero es muy importante de comparar con con especies actuales a distintos niveles y no también al nivel de la morfología de los dientes pero también por todos los caracteres morfolóricos y también entonces eso es más para la parte descriptiva de cuánto hay especies de descripción pero también en el contexto de mi filogenia yo puse muchos taxones actuales también eso te permite de tener el tiempo cero en tu sí exactamente en tu árbol y también de usar después caracteres moleculares porque tenemos hay muy pocas especies fósiles fósiles que tienen carácteres moleculares y son las más recientes que tienen eso y yo no tengo en mi caso no tengo fósiles con datos moleculares pero entonces si te permite eso y después si y mira dentro mi último proyecto no el proyecto de los quinchilo híder también usamos los actuales como una muestra y que va a servir a hacer regresiones que después gracias a estas regresiones vamos a estimar el tamaño corporal de los fósiles entonces siempre es muy importante considerar los actuales claro y para los ejemplares actuales como obtienen las muestras las obtienen de colecciones o hacen digamos las obtienen de algún otro lado la mayor parte son son especímenes de colecciones de varias colecciones que tuve la suerte de ir a visitar y también colecciones que visitaron Alicia y Marcos y hay algunos taxones que empezamos por ejemplo que recortamos pero todavía es muy poco recuperamos un un quiz y también otros colegas del INECOA también pudimos ver especímenes recuperados para ellos por ellos pero son mayoritariamente de colecciones y con los fósiles es más o menos porque en ese cortito tiempo que estuve trabajando con ustedes ahí ahora alcanzamos creo que al limpiar un yo todo lo que encontraba para mí era guau y eran dientes pero bueno los fósiles a ustedes en las muestras que tienen digamos que las tienen que hay que procesarlas digamos cuando van limpiando y procesando las muestras ahí recién se pueden ir dando cuenta si el material que tiene incluye a tu grupo de trabajo digamos no sé si me explico si va bastante desde que tú puedes ver caracteres claves que nos permiten reconocer el grupo si tú puedes saber genial eso es un cambiomorfos pero a veces los especímenes no se ve bien tú sabes cuando recuperamos si eso están dentro de sedimento que debemos limpiar pero desde que tú puedes ver un poco la morfología tú puedes reconocer pero a veces son rotos entonces no podemos ir muy lejos dentro de las determinaciones taxonómicas lamentablemente pero si generalmente con un diente tú puedes pero después tú tienes dudas entre distintos grupos también tú te dices ah es un grupo que tiene corona alta pero bueno puede ser ruedero puede ser ungulados nativos que estaban de pequeño pequeño tamaño por ejemplo entonces a veces es complicado o sea que todo también influye según el tipo de diente que encontrar en el sedimento porque por ahí puede ser un diente que no es o sea que no es muy característico de los roedores entonces no puedes determinar exactamente que te pueda llegar a servir o no Sí, claro y es que es difícil debido a las convergencias entre los grupos entonces eso te bueno te dices podría ser pero no sé Es que hay con la duda La verdad que también ver lo que existe ya en la bibliografía para chequear El trabajo es obviamente digamos de la construcción de las formas centrales también lo puedes completar con material de colecciones paleontológicas en este caso ¿verdad? Sí, claro eso para mi proyecto postdoc sí claramente va a estar sobre la base del árbol con taxones fósiles y actuales entonces sí va a estar usando las dos fuentes y los chinchiloides también para el proyecto la verdad que y que miro trabajo tener por delante sí hay cosas que hay cosas que es mejor así hay cosas que seguro te voy a tener que ayudar a ti ahora cuando todo esto comience a normalizarse un poco más así que yo sé que me voy a ir a ayudarte algo más voy a aprender de dientes no ir a decir es solo un diente sí pero te recuerdas a veces los espismines son fragmentos entonces no puedes ir muy lejos no puedes decir mucho te digo la verdad se ha limpiado fósiles aquí en sedimento muy pocas muy pocas muy pocas veces y bueno y ahí con los chicos viste que me aceleré creo que en una semana me puse la fila y empecé a limitar por ahí encontrabas una astillita y decía uy acá abajo cuando desarme este cascote había encontrado un cráneo más o menos y no era una astilla nomás pero bueno generalmente pasó eso a monte a mí los chicos me miraban como creyendo si ella está creyendo que va a encontrar un cráneo abajo de esa astilla y cuando aprendí se me iba a la pista volaba ay no era una astilla para mí que me lo pusieron a propósito para que practique yo creo que para propósito la verdad que muchísimas gracias por tu participación por haber aceptado la invitación muchas gracias la verdad que siempre es interesante saber qué es lo que hacen la mayoría de los grupos que bueno que están en el INECOA entonces tratamos que por ahí sea un poquito de cada uno como para que podamos de cada una de las áreas mejor dicho para que podamos estar un poco al tanto de que lo que es el trabajo que realizan yo principalmente que no por ahí no tengo mucho conocimiento en algunas ramas que bueno haciendo estas circulias han conocido un poco más así que bueno por eso te agradezco tu tiempo Miri sé que están a mil y bueno la verdad que muchas gracias muchas gracias y bueno no sé nos estaremos viendo si nos vemos él porque la semana antes pasada el 7 teníamos una tertulia de Norma Header y bueno yo viajé campaña por eso la suspendí y se va a realizar el descoloque en el chat lo mismo se va a realizar el jueves 30 a las 17 horas así que bueno paso la información así que bueno muchas gracias Miri y bueno nosotros seguimos en contacto nos estamos comunicando y bueno muchas gracias a todos y a todas por estar presentes o conectados hoy así que bueno seguimos en contacto y nos vemos después chao hasta luego